Hola, 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 bienvenidos a M Show Noticias, no te pierdas toda la información nacional e internacional del mundo del espectáculo programón tenemos hoy con los móviles desde Villa Carlos Paz que pasó con los premios Carlos y gran polémica se armó, parece que otros premios también así que Carito nos va a contar todo y también vamos a estar hablando con Martina desde Mar del Plata que tiene todas las novedades de los premios Estrella del Mar, pero ahora sí, le damos la bienvenida a Guillo a nuestro estudio Buenas, buenas, buenas Qué briga, listo, vinimos hoy Muy bien, un poquito, ayer tuve un poquito de frío porque tiraron aire, porque pedimos Sí, no me hables, yo me vine con shortcito, sabes cómo estaba, ¿no? Así que hoy tomé precaución, veremos cómo va Bueno, hoy tenemos una entrevista muy linda, ¿no? Sí, tenemos dos grandes actrices, Victoria Carreras, Patricia Palmer, que van a estar hablándonos de Radosca esta gran, gran obra de teatro que viene teniendo gran repercusión y que la temporada de Mar del Plata está yendo muy bien, muy bien, Gaby Me encanta que así sea, pero atención, que también esta obra la podés ver en Buenos Aires nos van a contar todo absolutamente ellas, pero creo que en este caso en Buenos Aires es con Cecilia D'Opaso Exactamente Vamos a preguntarle bien cómo son los días para poder disfrutar de esta obra muy exitosa que ya lleva un tiempito Sí, Cecilia nos contó hace tiempo atrás y la verdad que funcionó bien, así que tuvo gira, gira y temporada Bueno, ahora no te pongas celoso, pero tengo que presentar a él Bueno ¡Javi Ponzones! Buen día, buenas, ¿cómo andan? Todo muy bien Ah, me gusta el look de lentes Sí, para relajar un poquitito la vista Me gusta, me gusta Hola, guillo No se ponen anteojos ¿Cómo andan? Me descanso, todo muy bien ¿Todo fantástico? Fantástico Me gusta Me dijiste de todo para hablar hoy Tenemos de todo, sí, tenemos muchos avances de cosas que se vienen, series, películas Pero también tenemos la segunda parte de Pablo Alborán Que del otro lado nos pedía más Pablo Alborán Y tenemos, porque le pregunté, muchas más cosas Más allá de Castillos de Arena Tiene mucho para contar Pará, vamos a verlo, dale Ah, ya, dale, bueno, vamos Lo tenemos ahí, dile Quiero verlo Bueno, desde Punta del Este Uruguay Para todo Uruguay y toda Argentina Nos conectamos directamente con Nicky Jam Nicky, feliz año, ¿cómo va? Bien, bien, papá, ¿cómo vamos? Todo bien, tranquilo Ya tú sabes, aquí, este Sabroso, sabroso Muy bien Sentir un poquitito del calorcito que tenemos hoy aquí en esta ciudad Que no sé si conoces Claro, claro Yo he ido para allá, he hecho conciertos por allá, sabroso Bien, ¿y qué recuerdos te han dejado? Recuerdo de gente bonita Gente dándome calor humano en la tarima Pasé, no conozco mucho la ciudad No conozco mucho el país como tal Fui directamente a mi show Pero lo que sentí fue un público sabroso Que me dieron mucho cariño ¿Cómo arrancó 2022? Con proyectos nuevos, ¿verdad? Claro, arrancamos con la canción Ojos Rojos Que sale ahora Y contento, loco, porque salga esta canción Y girar ya y cantarla en la tarima Y ya, porque es que el tema está bueno Un video que se hizo en Europa Tiene un color europeo, obviamente Y Nicky Jam es de acá, del Caribe Entonces, esa combinación Está sabrosa, está buena Es un video que no tiene muchas cosas Es un video, diría que sencillo Pero se ve perfecto O sea, los colores son increíbles Y tiene todo lo que se necesita Para, todos los elementos que se necesitan Para que sea un éxito ¿Y Ojos Rojos por qué? Ojos Rojos porque Está llorando, está sufriendo La muchacha, obviamente Entonces La idea es quitarle los ojos rojos Y ponerse los blanquitos de nuevo Sacarla de ese sufrimiento De una historia de amor Claro, de una historia de sufrimiento Mejor dicho Y quitarla de ese sufrimiento Y darle amor De eso se trata Porque no la valoran donde está Entonces, obviamente Este hombre ve el valor que tiene esa muchacha Y sabe lo grande que es Y siente que está perdiendo el tiempo Donde está Entonces, obviamente Él quiere salvarla Y darle todo eso que necesita Todo lo que necesita una mujer Dárselo Estoy contento de que voy a volver a la tarima Y cantarla a mi gente Voy a cantarla al público Que tanto quiero Era algo que extrañaba Eran unas vacaciones forzadas En cuanto a lo del COVID Yo soy un tipo que vengo de Yo vengo del barrio Vengo de sufrir De pasar hambre Vengo de cosas peores Que la pandemia Créeme Entonces para mí Esto no es nada La pandemia para mí Era unas vacaciones Obviamente Es muy lamentable La pérdida de personas que tuvimos De eso sí Es lo único que puedo decir Que me dio duro Pero en cuanto a estar encerrado En mi casa Y no poder salir a cantar Yo he estado en una cárcel Gracias a Dios Pues ya eso paró Y las cosas pues Están mejorando Como te dije Lo único triste Es la gente Que no está con nosotros A causa de la situación De la pandemia Pero en cuanto a la situación De estar en la casa Encerrado Y todo eso Para mí eso no era nada ¿Estás pensándolo ya En que se venga Una próxima serie? ¿Qué contarías? ¿Por dónde irías? Estoy trabajando Una serie que se llama La Perla Ya yo llevo años Que lo escribí Y aparte de eso Venimos con la segunda temporada El ganador también Y varias películas Que estamos trabajando Pero Proyecto mío como tal Sería esta La de La Perla Infinity Tour Arranca ahora por Estados Unidos Hay planes de venir a Sudamérica De visitar nuevamente Uruguay De volver a Argentina Por ahí visitar Chile también Algún otro país De Sudamérica Me encantaría Me encantaría Estamos con esos planes Si Dios quiere Se da eso Y vamos para allá A disfrutar con la gente Y hacer un conciertazo Por allá Yo sé que sí No son que realizó Como adelantamos ¿Cómo estás? Mirá Caro Veo que hay mucho viento En las sierras Gracias Carito Está en todo No me pido opiniones Yo te voy a pedir opiniones Yo te voy a pedir opiniones El malo acá es Javi El de la maldad le sale a Javi En ese caso Gracias Caro En el ratito charlamos todo Bueno y ahora sí Vamos a ver la nota De Alborán La tenemos señor director Vamos a disfrutar esta entrevista Tan linda que realizó Javi Mirá Sí porque aparte Sabés que Yo voy para España Te quería ver Y Pablo Alborán Agota todo En una hora No conseguí entradas Así que te odio Pablo Alborán Porque no tengo entradas Para verte Pero Lo que me gustó Es esta primera parte Que va a ser acústica ¿No? Va a ser piano Guitarra Y después sí con la banda Me parece que está buenísimo eso Sí Y pocos músicos O sea estoy Está bueno Toda la primera parte Estoy solo con mi guitarra Y con el piano Y Y luego van apareciendo Mis músicos Y lo que intentamos es He querido desnudar Las canciones Muchas canciones Que no he cantado Jamás Otras que Que voy a cantar De una manera Diferente Porque inevitablemente Al desnudar Muchas de las canciones Vuelves a A conocer La canción De otra manera Tal cual Descubres la canción Y Y la verdad que Está siendo un ejercicio Está siendo un ejercicio Personal para mí Muy bueno Tengo tendinitis ya En todas las manos De las horas Que le estoy usando al piano Pero Está siendo muy bonito Muy bonito Vivirlo Qué lindo Con Con mis músicos Y con el equipo Y sobre todo Ver que hay gente Que cree en este proyecto ¿No? Y el público Que ha agotado las entradas En 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 Nada Pablo Y el Quiero saber también Me gustaría saber ¿Cuál es tu momento? Digo La ceremonia de componer ¿No? La ceremonia de Crear una canción Después de interpretarla ¿Cuál es el momento En el que vos realmente Sentís que Pablo Alborán Es 100% Pablo Alborán Yo entiendo Yo entiendo que la gente Me reconozca En algunas canciones Y en otras no ¿No? O sea Decir que Porque escucho mucho Pues Gente De mi equipo Y gente de público ¿No? Esta canción es muy Muy tú ¿No? Es muy tú Muy Alborán Es muy Alborán Es muy tú Es muy Pero yo eso no soy capaz De verlo Porque para mí Hasta la canción Que a ti te suene Más diferente A lo que yo hago Es muy mía ¿Sabes? Claro Por ejemplo Hay mucha gente Que me ha dicho Que este último disco Vértigo A lo mejor Era un poco más Experimental Un poco más Más mío ¿No? O sea Más mío A ver cómo me explico Sí Más experimental Más de búsqueda ¿No? Un disco En donde hay una búsqueda De sonido Una búsqueda Hay incluso Un ápice de oscuridad En este disco Por el momento Por las circunstancias Pero para mí Fíjate No deja de ser Mío ¿No? Pero es verdad Que hay un estilo Que la gente Reconoce en mí Pero que Yo no podría elegir Para mí Como me reconozco En la música francesa Me reconozco En los giros flamencos Me gusta el flamenco Me gusta La música étnica Me gusta la ópera Me gusta La música percusiva Africana Tribal Intento que en mi música Haya un poquito De todas las cosas Que me gustan Y moverme Naturalmente En ese En esos estilos ¿No? Pero Claro Supongo que eso Hay que preguntar Solo al público ¿Cuál es la canción Más alborán? No lo sé Total Total Pablo Bueno Nada La verdad que para mí Un placer Poder hablar con vos Haberte conocido Un poquito más Seguramente del otro lado También los fanáticos Y las fanáticas Van a disfrutar Esta entrevista Si llegaron hasta acá Gracias Por tus minutos Por este ratito Ahí en el auto No te voy a pedir Que me cantes Castillo de Arena Porque estás Por las calles Descato Que un hombre De cada esquina Y cada banco Donde nos miramos Con la mano En el pecho Y el suelo Temblando Temblando Por la noche Quiero que me duerma Cada recuerdo De tu risa Y de tu compañía Con el mundo apagado Y la piel encendida Encendida No se debe No se puede Sabrán los demás Del amor Que se siente ¡Ovación! ¡Vamos! Muchas gracias Gracias a ti A todos Por estar ahí siempre Y por vuestro cariño Y ojalá que nos veamos pronto En persona Cantón vivo Abriela Para vos Para vos Sí, bueno Mentira Para vos fue Pero por favor Abriela Te vimos A mí me emocionan Pero sí No hay entradas Para ir a verlo Imagínate Por lo menos Cantón un zoom Para mí Para todos ¿Cómo está la situación Penal de Pablo Alborano Y por ahí? Porque ahí estaba detenido Ah, no tengo idea No, no No hiciste una nota Estaba detenido En una van ¿No era un patrullero eso? No era un patrullero Lo tenía No, no Volvía a su casa Y lo agarró Tipo tránsito Y teníamos pautada la nota Y linterna Cumplió Es un hombre de palabra Totalmente En horario No pasaron No pasaron ni dos minutos En horario Ahí estábamos Y eso te Olvidas Y sí, eso suma Muy profesional Totalmente Bueno, después de esta nota No sé cómo seguir Entre el notón que tuvimos Al principio de Wall Y ahora el tuyo Es como que demasiado Muy internacionales Bueno, vamos a hablar de Marvel Sí, de Marvel Porque se viene una serie nueva Marvel, te diré yo Por si fuese Marvel Se viene una serie nueva Que seguramente vamos a ver Imágenes en cualquier momento Estrena Mirá, no me acuerdo la fecha Pero ya te voy a decir Porque tengo ahí Como un lío de fechas Está bien, pero el tráiler Ahí lo estamos viendo Sí, Moon Knight Es el avance Por supuesto Y llega el 30 de marzo Ahí está 30 de marzo 2022 Vamos a poder disfrutar De esta nueva serie de Marvel Que bueno Hay muchos fanáticos De la rama Marvel series Hay otros como yo Que estamos ahí Que hay cosas que me gustan Cosas que no Por el momento A mí WandaVision Es como que no es 100% Del agrado, ¿no? Los fanáticos de Marvel O Marvel Sí Están como medios disilusionados Puede ser que sea tan así Con algunas Con algunas Claro Yo por el momento Soy solamente Team WandaVision Pero ahí estamos viendo Las imágenes Oscar Isaac Es el protagonista De la serie Y también está Ethan Hawke Dentro del elenco Ver a Ethan Hawke En una serie A mí me suma Así que Claramente Me parece ya interesante El proyecto Todo lo que tenemos Es este avance Y esperar Moon Knight Que es una serie Que viene Ahí con una cosita atrás ¿No? El fanático Está esperando Esta serie Esta, mirá Ahí está Ethan Hawke Mirá, qué actuación Sí Así que Nos queda solamente Esperar 30 de marzo Me intriga mucho Que pasa esto con Marvel Porque los fanáticos Es como que están Medios desilusionados ¿Por qué tan así? Porque se nota mucho La diferencia El fanático es fanático Es fuerte El fanático es fanático Sí, totalmente A ver El fanático de Marvel Ahí tenés una rama De fanáticos totalmente ciegos Donde todo está bien Sí, es todo wow Todo está bien Y decís Dale, pará Hacete un mea culpa Porque a mí Loki Me aburrió Pero acá creo que A algunos le gustó Sí, a Johnny Tu amigo Le gustó Le gustó Falcon a mí no me divirtió Me aburrió La vi toda Después Ahora tenemos Bueno, ahora tenemos Una serie de Star Wars Que está ahí Como Que va El último capítulo Fue una serie De otra serie Directamente Y me levantó la vara Pero hay que ver Cómo sigue Entonces Estamos ahí como No sé Yo por lo menos Medio raro Con las series de Marvel Sí, el arranque Con WandaVision Me dejó como muy arriba ¿Y dónde se va a poder ver? En Disney Plus Disney Plus Solamente en Disney Plus Vas a poder ver Moon Knight Con Oscar Isaac Ethan Hawke Y gran elenco 30 de marzo No, no, no Estaba pensando ¿Por qué hay tanta diferencia Entre lo que pasa en el cine Con lo que pasa en las series Con este mundo Marvel? ¿No? Por ahí porque son ya Héroes que ya están más consumidos ¿No? Sabés que Que ya están más conocidos Que ya tiene su público Claro Y ahí a lo extraño también Que pasa con DC Que por ahí no hay tanta gente Fanática de las películas Pero las series de DC Son maravillosas Ah, intocables Para los fanáticos Sin tocables De hecho Peacemaker Que es una serie nueva Relativamente nueva Que está en HBO Max Es para mí De lo más Copado que estoy viendo En materia de series De superhéroes Está súper interesante Pero Sí pasa eso Con DC Hay algo ¿No? En series Que está copado Y en Marvel Creo que todavía No sé si No lo encontraron Hace un poquito de agua Por eso los fanáticos Están medio Igual es megaproducción De todas partes Cada capítulo Es una película Sí, exactamente Pero mirá esa toma La de reflejo del agua Me mató No te terminé de entender Qué superpoder Tiene el Oscar Isaacs No sé si Ya lo va El 30 de marzo Lo vas a averiguar Ni una pista No sé si es algo mental Porque estaba con el cubo mágico No sé si viene por Doctor Por la inteligencia ¿No? Sí, algo así Chicos Me dicen que en el Mar del Plata Están dos mujeres Asco y Martina Estamos hablando de Victoria Carreras Y la querida Patricia Palmer Parmer Ambas Protagonista de Radosca Muchas gracias por este móvil ¿Cómo están chicas? Hola ¿Cómo va? Todo muy bien Qué lindo verlas ¿Cómo están viviendo estos días allí en La Feliz? Feliz Felicísima Mirá qué día nos tocó hoy Hermoso Valga la redundancia Cuéntenos un poco Qué les dice el público Mar Platense de Radosca ¿Qué nos dice el público? Ya estamos como A bote y costelo Muy conocida Ya está la dupla Ella habla más No, lo que pasa es que yo la tengo patrullada Mar del Plata ¿Viste? Tengo de chiquita que vengo acá De equipo A hacer teatro Claro Sí, la verdad es que la gente agradece mucho Y está muy feliz Porque hay mucha necesidad De volver al teatro De recuperar ese ritual De compartir la risa La emoción En el caso de nuestra obra Radosca que tiene una estructura Que tiene una estructura muy inesperada Y muy atrapante La gente se disfruta Lo disfruta mucho Y después se da esa corriente de amor Que bueno, nada Salir a pasear por el Boulevard Marítimo Con Palmer Es una experiencia inenarrable Porque es como un icono ¿Viste? La gente va tirando cataratas de amor Para ella Ay, qué lindo ¿Qué fue lo más loco que sucedió? Es verdad En esas situaciones Sí, me imagino Negate a declarar, Patricia Me niego, me niego a declarar Eso no lo vamos a decir No, no lo va a decir ¿Por qué? Rompe corazones Y ella sostiene que son los fans De Regalito del Cielo Claro Pero digo, ya son hombres, Patricia Y sí, crecieron Pasan cosas Viste que en las vacaciones Todo el mundo está desatado Y libre Pasan cosas Mucho sex appeal, Patricia Me intriga muchísimo Hay un magnetismo Viste, cuando uno está bien por dentro Es como Mirá Bueno, volviendo a Radosca No, pero el titular es que Patricia Palmer está rompiendo corazones En Mar del Plata Sí, me dice Victoria Mirá No, claro, porque ella se queda atrás Mirá, no quiero Mirá Callate Callate, Patricia Acá hay un pacto de silencio Acá hay un pacto de silencio Lo que pasa en Mar del Plata Ella de chiquita me enseñaron Que queda en Mar del Plata Muy bien Y además a mí me enseñaron Que hay que zafar del escándalo público Totalmente Entonces, vamos a estar Somos dos, señoras Hablemos de la trayectoria Y de Radosca En el Teatro Provincial No, bueno, listo Perfecto Lunes y martes A las 21.30 En el Teatro Provincial Pero volvemos Rompiendo corazones las dos Así es Re mala Y no lo podemos evitar Liste Yo Yo me miro al espejo Y digo, viste Todas las mañanas Basta, Patricia Sos una mujer grande Pero recién pasó Un grupo de veinteañeros Aquí que pasan por acá Bajando a la playa Y las miraron a ustedes, chicas Es una experiencia Que, mirá La verdad es que yo La espero con muchas ganas A Patricia Porque, viste Que Radosca se hace acá En Mar del Plata Y en Buenos Aires Y ella, viste Es como el poliamor Porque acá la hace conmigo Y en el Picadilly Cuando paso Entonces Juntamos aventuras Para contarnos Lo que pasa en Buenos Aires Y acá Está bueno Esta mujer Todo terreno Va y viene Va y viene Y cómo es adaptarse A las dos actrices Patricia Tanto en Mar del Plata A Buenos Aires Fantástico ¿Es muy distinta la obra? Es distinta Porque ellas son muy distintas Claro Y hacen un trabajo Muy diferente Lo cual a mí Me lo hace sumamente divertido Entretenido Y es como si hiciera Dos obras Son dos grandes Actrices Maravillosas Que hacen dos cosas Muy diferentes No se imitan En nada No se copian En nada Es más Te digo Ayer fue Dan Breckman Que la vio en Buenos Aires Y después la vino a ver En Mar del Plata La quería ver con Victoria Y así hay gente Que me dice en Buenos Aires Yo la fui a ver En Mar del Plata Y ahora la quería ver Con Cecilia Opaso Esta obra Radosca Provoca hasta eso Viste Hasta que quieras Ir dos veces a verla Es que tiene un humor Muy interesante La verdad Que estamos muy agradecidas Claro Tiene un humor Muy interesante Se puede decir Humor inteligente Esa comedia Que atrapa un montón Y dan ganas de verlas Las distintas versiones Se puede decir Tal cual Y además Nos pasa Que es difícil A veces En las notas Contar de qué va la obra Porque no la querés Spoilear No querés revelar Uno de los atractivos Que desde mi punto de vista Tiene Es que es inesperada Para el espectador No es que vas a ver Una comedia De chistes Previsibles No No te podés levantar De la butaca Porque querés saber Qué es lo que va a suceder Y cada vez se va Complicando más Y cuanto peor Les va a ellas Y más complicado Les va Más disfruta El espectador Claro Más risas despiertas Situaciones Que en la vida real Uno no se reiría Por ahí O no le divertiría Claro Esa risita En verdad La comedia Es eso Si vos ves Chaplin Los tres chiflados El chavo O sea Lo que es para ellos Una tragedia Al público Lo hace divertir Porque esa tragedia Le sucede A personajes Que resuelven De una manera Muy Desopilante Ese es el género Viste La comedia No es Radosca No tiene chistes Tiene situaciones Desopilantes Y personajes Desopilantes Vamos a contar Un poquitito A la gente Para que entienda Se trata de una obra De dos cuidadoras De adultos mayores Que viven Distintas situaciones No quiero espolear Chicas Ayúdenme Pero como que Son cosas Que mucha gente Se puede sentir Identificada también Mirá Fundamentalmente Se puede sentir Identificado en esto Y sobre todo En la Argentina Son dos personas mayores Que están excluidas Del mercado laboral Claro O sea que si pierden Su trabajo Les va a ser Imposible conseguir Otro trabajo Bien remunerado Como es el que tienen El que tienen Es un muy buen trabajo Entonces imagínate Hoy una persona De más de 50 55 años 60 O sea que quiera Vivir de su trabajo Es muy difícil Dificilísimo ¿No? Está totalmente excluida Por un tema De juventismo Claro De ideolatría Viste a la juventud Porque la gente Realmente A los 55 60 años Está en su plenitud Para trabajar Con su experiencia Con su conocimiento Pero bueno El sistema Es perverso Ya lo sabemos Y es así Y esta obra Lo denuncia De una manera Muy desopilante Muy graciosa Pero también Ojo al piojo Esa situación Puede llevar Al desquicio A una persona ¿No? Porque encontrarte En una edad madura Sin posibilidad De tener trabajo Puede desequilibrarte Y esto es lo que pasa En Radosca Principalmente Aquí en Argentina Donde muchos De los trabajadores Han comenzado De jóvenes Y lo que más Necesitan hacer Es trabajar Por una cuestión De salud mental Y esta tragedia Que muestra De algún modo Radosca Transformarlo con risa Imagino que muchos Se sienten Identificados Más Ni hablar No hablemos Ni de la jubilación Además de nuestro aporte Sí Además de Del aporte Que nosotras Podemos hacer Con nuestra prestación Como actrices Yo quiero destacar El trabajo De nuestro director De Diego Rinaldi Y cómo logró Potenciar Este texto Divino De dos dramaturgos Uruguayos Fernando Smith Y Barzabal Que son Bárbaros Hicieron esta Escribieron esta obra Divina Que no divorcia El buen teatro Del entretenimiento Y de ese teatro Que también viene La gente a buscar Aquí a Mar del Plata Que necesita tanto Distenderse Y reír Y disfrutar De las comedias Bueno Esta ciudad Es No sé Yo no creo que haya Otra en el mundo Donde puedas tener Esta combinación De mar Y oferta teatral Descomunal Y buena comida Es una fiesta Es algo característico De Mar del Plata Para las vacaciones Ahí va Patricia Hay de todo Hay de todo Hay de todo Y Patricia Vos cómo estás con esto De que vas y venís A Buenos Aires Te adaptaste ya O ya estás como diciendo Paren un poco Porque ya estamos entrando En febrero No No, no Mirá Por empezar Yo vivo momento a momento La vida Nunca voy ni un momento Para adelante Ni un momento para atrás Así que hoy te digo Que está Ayer viajamos buenísimo Y hoy es un día espléndido Y la verdad Que el presente De poder hacer Esta maravillosa obra En dos lugares Tan divinos Como es Buenos Aires Que amo Y Mar del Plata Que adoro Es una bendición No tengo más que agradecer 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 Y me desvío un poquitito ¿No? Pero en Buenos Aires También estás rompiendo corazones Lo llamamos a Cecilia En Calle Corrientes Ay, ay Chicos Chicos Yo trato de no Pero Estallan los mensajes Privados de Instagram O sea Yo estoy pensando En editar un libro Voy a editar un libro Con los mensajes Que le llegan De Instagram De los admiradores Sí Es genial Y además ¿Vos le preguntás De la energía? Claro No sé Yo no voy a contar Lo que te quiero decir Es que ella viaja ¿No? Hay risas de Patricia Me invitaron al mundial Hoy Hoy me invitaron al mundial Andá Patricia Patricia Te juro Tenés que ir Lo juro ¿Qué dijiste Patricia? Todavía no he podido contestar Un chico Le voy a mandar un saludo De Rafaela Estás armando la agenda Lucas Muy bien ¿Y te gusta el fútbol Patricia o no? Como para ir Me encanta el fútbol Me encanta viajar Me encanta el fútbol Me encanta viajar ¿De qué equipo sos Patricia? De Boca De Boca Mirá Hay que ir Patricia A ver Te digo la energía Ayer mirá ¿Qué más? Ayer viajó Después Hicimos A las 6 de la tarde Tenemos el ritual Que tomamos el té Y comemos algo Y pasamos la letra Y qué sé yo Y nos ponemos al día En el provincial Que es como la casa de Gran Hermano ¿Viste? Que estamos todos ahí Vas de la habitación Truc Hay un pasadizo Salís al escenario Es genial Divino Entonces Tomamos el té Hicimos la función Después saludamos Que vinieron los compañeros Estaba Karna Brema Después nos fuimos a comer No paran No sé Nos acostamos tardíces Y después Y después quedó El mar de plata Ya está Mirá esa carita Mirá esa carita Karna Que les cuento Para mí fue contratado Karna fue contratada Con la mujer Porque lo que se rieron Yo ayer fui Asistí a la función De ayer de Radoska Y en un momento dije Esa es la mujer de Karna Porque hay una risa Muy particular Es que la risa Es muy particular Es confundible La risa de la mujer Claudia es lo más Olvidate Es lo más Es tentadora Divina, divina Los dos Los dos No, no, no Y su hijo Y su hijo hermoso Que también se reía Mi vida Y cómo viven esto Con los barbijos Las risas Mirá Nosotros estrenamos Con Cecilia El 5 de febrero Es como si no estuviera Viste Vos te ponés el barbijo Y parece que no estás Entonces sos más libre Tal cual La gente se ríe mucho Mucho, mucho Y eso es muy saludable Porque liberás endorfinas Y para el sistema inmunológico Es maravilloso Es sanador Vengan a reírse Tal cual Es así Bueno, entonces Lunes y martes Ahí en Mar del Plata Y en Buenos Aires ¿Qué días, Patricia? Viernes, sábado y domingo En el Teatro Picadilly Así es Y en Mar del Plata El Teatro Provincial Y esto hasta cuándo Van a estar en Mar del Plata En Buenos Aires Hay fechas Van a hacer gira Por el interior del país Vas a seguir rompiendo corazones Por el todo Sí, vamos a hacer todo La Argentina Vamos a seguir Vamos a seguir con Radosca Hasta que Radosca nos diga Chicas Ya está No, por ahora Los planes son hasta Marzo Que volvemos a Montevideo Ya estuvimos Hicimos cuatro funciones Reventadas Llenas en el Teatro Movie Y volvemos en Marzo otra vez Ay, qué bueno Y después veremos Viste Por suerte La vida del artista Tiene Todo maravilloso Pero además tiene esto Que no sabés Qué vas a hacer mañana No sabés Chicas, y Victoria ¿Podría hacer Capital Federal? Para quien quiera ver la otra versión ¿Hay alguna propuesta? No, Capital Federal Es terreno de Cecilia D'Opaso A quien adoro Se puede invertir Pero si me necesita Ponle Porque vos viste Que Cecilia filma Con Brad Pitt Es muy top Entonces bueno Si de repente Está en la próxima De Marvel Bueno Acá me tiene Yo soy soldada De Palmer Y a Montevideo ¿Vas con Cecilia o con Victoria? Con Cecilia Con Cecilia Bueno Bueno, pero por ahí Puedes hacer una gira Por el interior Pero yo me puedo llegar Me encanta Si me da ganas Por ahí me voy a hacer Me subo al buquebus Y las voy a ver Claro Porque las quiero Y ya te pasó ¿Por qué no? Nos vamos ahí A bailar unas murgas ¿Y proyectos además De teatro, chicas? Yo por lo pronto Tengo otro proyecto De teatro Que empiezo a ensayar En marzo Pero nada más ¿Vos tenés? ¿Comedia también? Y yo estoy En el medio del Comedia Mirá Es una obra maravillosa Maravillosa De un catalán Que se llama Pau Miró Somos cinco actores Entre actores y actrices Dirige Dora Milea Tiene mucho humor La obra No es una comedia Es más psicologista Ah, mirá Pero es una obra Que va a dar Mucho que hablar Mucho Muy interesante Me encantó Y yo estoy Eso es bárbaro Perdón Sí, es bárbaro Lo de Patri es bárbaro Y Dora Milea La directora Es muy grosa Muy grosa Pongo todas las fichas A ese proyecto de Pato Bien Y yo Digamos que acá Nos produce La gran, gran Nara Ferragut Oh, Nara La productora Sí, la conocemos Narita Muchos años en el medio Nara está abriéndose Sí, pero se está abriendo Un camino En un territorio Que siempre hay más varones Productores Que mujeres Por eso la bancamos a Nara Porque ella está ahí Abriendo Es una mujer fuerte Tomando un territorio Que sí, súper Que está buenísimo Que esté su presencia Y su punto de vista ¿No? Como mujer Me encanta Como productora general Nos encantó Sí, total Sí Y vos sabés que Bueno, en relación A los proyectos Yo lo que sí estoy haciendo Estoy en la mitad Del rodaje De mi tercer documental Vos sabés que Yo soy realizadora audiovisual Y estoy haciendo El documental De Enrique Mi papá Enrique Carreras Que filmó 97 películas Entonces estoy tratando Con todos los archivos Inéditos que tengo De toda esa historia Del cine argentino Bueno Hacer mi tercer documental Así que bueno Eso Imagino que en Mar del Plata Hay parte filmada ¿O no? Sí, ya estuvimos filmando Antes de venir para acá También ahí justo En el provincial Mirá Me traía Me iba trayendo El destino Al provincial Sí, estuvimos filmando Sí, acá hay mucha historia De eso De cine y de teatro Así que bueno Estoy con eso Y este documental Lo vamos a poder ver Y con el estreno De mi segundo documental Bien Mirá Todo el cine argentino Se ve en Cinear Y bueno Ahí lo van a poder ver seguro Y después ya buscaremos Y ahora en mayo En el Festival La Mujer y el Cine Se estrena Mi segundo documental Que es Hijas de la Comedia Y que habla de Mi linaje de actrices Así que bueno Cine A full Y abierta A ver qué puede pasar En teatro En televis Eso Por el momento No sé Se reciben propuestas Sí, lo que pasa Es que cuando estás En un escenario Como es el de Radoska Viste Vienes Es muy importante Yo lo vivo Con mucha gratitud Somos muchas actrices Y hay muchas compañías Y nosotros tenemos Un teatro privilegiado Te encuentro un secreto Victoria Carrera Llora cada vez Que termina la función Ay, la Ay, qué emocionante Sí, es verdad Es verdad Mi vida Yo tengo mucha gratitud De esto Pasamos dos años Sin trabajar Los les artistes Todos los artistas Y compartir un escenario Con Patricia Palmer Que es una actriz Descomunal A quien yo admiro Con todo mi corazón Yo lo vivo Como un privilegio Y esta cartelera Tan importante De este teatro provincial Para mí Es un privilegio Antes hablaban del sistema laboral Y del trabajo Y los artistas en general Pasa mucho esto De épocas de mucho trabajo Y épocas Bueno, con la pandemia Ni hablar Que no Y a veces artistas Que ya son más grandes Y que por años No los vemos en televisión Y cuando uno vuelve a verlos Realmente El talento Sigue intacto Sí Y muchos compañeros grandes Que han muerto Por no tener trabajo Pero no de hambre De tristeza Sí Es una cosa que se da En nuestro trabajo Bueno, sin ponernos En un lugar de víctima Porque nosotros elegimos Esta vida Un poco alocada Un poco De eternos cesantes ¿No? Que también te trae esto De ser una persona Más libre Y hacer lo que te gusta ¿No? Y por eso siempre estamos jóvenes Divinos, espléndidos Y en nuestro caso Tanto Victoria Como el mío Somos generadoras también De trabajo Por suerte ¿No? No tener que depender De un teléfono De un productor O sea que siempre estamos trabajando Y eso es Es la clave Y así estamos Divina Espléndidas Chicas Recordemos a la gente Entonces pueden disfrutar Lunes y martes En el Teatro Provincial Radosca ¿No? Radosca Ha sido un placer En el Teatro Picadilly Bueno, muchas gracias Gracias por esta difusión Y a toda la audiencia Les decimos que se acerquen Al teatro Que los precios están Súper populares Para que pueda ir la familia A divertirse Y a disfrutar de esa ceremonia Que está más viva que nunca Vamos a ver Qué pasa esta tarde Con las nominaciones Le ponemos fichas Claro Los premios Estrellas de Mar A lucirse chicas Fuerte abrazo Muchas gracias A lucirse Gracias a ustedes Por apoyar el teatro Siempre Gracias Un placer para nosotros Beso enorme En un ratito seguimos Martina Hablando de los premios Estrellas de Mar Que ya quiero saber Todas las nominaciones Por supuesto Se picó Se picó Se picó Carlos Paz Carlos Paz Mar de Plata Empieza la polémica de verano Vamos a hacer una breve pausa Les estamos disfrutando De Andrés Calamaro Y Mon La Farte Con perdón Tantas veces Necesita acción No puedo negar la razón Algunas veces Dicen que primero Hay que saber sufrir Para después amar Para después partir Dicen que en su destino Inconstante Solo el gaucho vive errante Dónde la suerte Lo lleva Perdón Perdón Vida De mi vida Perdón Si es que te he faltado Por mi sangre y el sol Todos los días Ya estamos de regreso En M Show Noticias Vamos a comunicarnos Directamente con Caro Allí en Villa Carlos Paz Y saber qué pasó Con los premios Carlos Ahí está Caro Mucha polémica Mucha polémica Por los premios Ahí nos vemos Nos estamos volando Desde Villa Carlos Paz Como están viendo Muchísimo viento Pero bueno Acá estamos presentes Con la información De lo que fue La gala más esperada Del verano En Villa Carlos Paz Como lo veníamos mencionando El año pasado Fue todo a puertas cerradas Por la pandemia Pero este año Nuevamente Los jardines municipales Congregaron A más de 50 obras Ternadas Para los premios Carlos El premio más importante De las sierras Y de la temporada Acá en Carlos Paz Bueno Dejó ganadores Dejó perdedores Dejó polémica Dejó situaciones incómodas También Pero lo importante Es que se hizo Y que la gente Pudo asistir Pudo acercarse Los turistas Y también los vecinos A participar El ganador de la noche Por cuarta vez En estos 10 años Fue extravaganza Flavio Mendoza Se llevó La estatuilla de oro Sumamente feliz Contento En un escenario Donde participó Todo el elenco Acompañado de su hijo También Levantó El galardón Más importante De la noche Así que bueno Felicitaciones a Flavio Mendoza Entendemos que esto También se ha dado En base a la trayectoria De los 10 años De estar apostando A través del teatro Y también Una obra Que tiene Tanto bagaje En cuanto a Producción Preproducción Detrás de escena Vestuario Y los artistas También Que forman parte De extravaganza Entonces Los 10 años Como lo mencionábamos ayer Era uno de los que se empezó A rumorear Que podría llevarse El premio más importante Y finalmente Nuevamente Se lo llevó También ganó iluminación Y bueno Me puse muy contenta Porque le dieron A Aníbal Pachano Consagración Eso me puso muy feliz Muy bien Para Aníbal Pachano Y esa consideración Y además Gaby Tanto Aníbal Pachano Como extravaganza Fueron las obras Más premiadas Extravaganza Tenía en total 14 nominaciones Pachano 13 Y cada uno Se llevó 7 estatus Un montón En diferentes ternas Así que Cabeza a cabeza Las dos obras Y bueno Consagración Finalmente Para Pachano Que tanto se lo merece Por la trayectoria De estos años Era también Uno de los favoritos Para llevarse Uno de los premios Más importantes Así que bueno El público De pie Y también Los postulados Todas las obras De pie Acompañándolo Otro de los grandes ganadores Y que nos puso muy felices Fue Gordillo El oficial Que se llevó Dos premios El oficial Gordillo Tres premios Vamos a nombrar Tres Por favor El mejor humorístico Mejor show humorístico Pero el más importante El Carlos de la gente El Carlos que votan Todos los que ingresaban A través de la página Votaban todas las obras Él bueno Estuvo difundiéndolo A través de sus redes sociales Pero es un unipersonal Así que también Sumamente meritorio Que se haya llevado este premio Porque Las obras Por supuesto Que tienen más integrantes Tienen también Más posibilidad De hacer campaña Pero es sumamente merecido Porque te digo Que es uno de los artistas Más queridos En la villa Flavio Mendoza Se paró de pie A saludarlo A felicitarlo A aplaudirlo Porque recordemos Que él formó parte De Estravaganza Luego De su paso por Estravaganza En Carlos Paz Fue que se lanza solo Al teatro Y le viene yendo Muy bien Cada año Que se presenta Así que Desde sus inicios Lo acompañamos aquí En M Show Es un amigo de la casa Y nos alegra muchísimo Me puso muy feliz Ayer enterarme Que se lleve ese premio Que creo que es el El más valioso ¿No? El de la gente Justamente Así que Chapo Y Germán Krauss También me puso muy feliz ¿Qué? Sí Germán Krauss También Un gran premio Mejor Trayectoria Un premio muy importante Que se llevó Trayectoria Exactamente Fue esto Esto se dio al final De la transmisión Hubo un corte Hubo un corte en el medio Y después empezaron Con estos premios finales Los más esperados Y bueno En el medio de esto Vamos con un datito más Otro de los ganadores Y después te cuento Del detrás de escena En este momento Del corte Porque algunos se fueron Pero bueno Pero al curso Se llevó El Carlos Lo hacemos esperar El Carlos El Carlos de Plata Con una noche En el hotel Otro de los De los premios Más importante Que hace muchos años Va apostando en las sierras También Una de las productoras Da bope, ¿no? Totalmente Y yo creo que Que por parte del jurado Se ha mantenido Y se ha tratado De bueno De reconocer A todos aquellos Que más allá De por supuesto De las obras Que son buenísimas De reconocer A los que apuestan Para que bueno Villa Carlos Paz También siga siendo Una plaza importante A nivel nacional De teatro De espectáculo Para la temporada De verano Que trae también Tantas fuentes de trabajo Tantos artistas Y bueno Todo lo que se despliega En torno a estos espacios Con el arte El teatro Que llega Al interior del país Me encanta Caro todo lo que decís Pero acá Guillo se quedó Con incomodidades ¿Incomodidades y qué más? No Incomodidades Primero En cuanto a la disposición Del evento Porque había mesas En donde parece Al llegar Algunos elencos Se encontraron Con la sorpresa De un cambio De ubicación Repentino Uno sabe Que también La disposición Tiene cierta importancia Por las cámaras Y demás Y después Lo que vos dijiste Recién al pasar Que algunos Se iban levantando No al final Del evento Sino Mientras tanto ¿Por qué? Porque ya se sabían Los ganadores Algo así Algo así pasaba En realidad A ver La persona que se vio Que se levantó Que se fue en el corte Fue Gladys La bomba tucumana Ella estaba Ternada A mejor Voz femenina En espectáculo Tiago Grifo Su hijo Masculina Ambos perdieron Tiago Grifo Anoche Iba a actuar Porque bueno Terminó Cosquín Folclore Y lunes y martes Está desarrollando Cosquín Cuarteto Tiago tenía Una presentación Y bueno Ella en ese momento No ganaron Se levantó Se fue Se retiró Y después participó En el escenario Con Tiago Grifo Acompañándolo Subió fotos En sus redes sociales Así que bueno Eso fue Te diría La única La mejor cantante Solista femenina Se lo llevó Natalia Pastoruti Claro La Nati Estaba muy linda La bomba tucumana Chicos Como adelgazó Bien vestida Elegante Una diosa Una bomba Una bomba Encontró el amor Estás peléndida Una bomba Que no pasó Es apercibida No, no, no Me encantó Me encantó Igual creo que te pusimos Incómoda Caro Con esta pregunta Pero parece que Fueron muchos Los ofendidos Y las incomodidades Que hubo Con todos los famosos Que estuvieron ahí presentes No, fue real Esto que está Contando Guillo Estaban dispuestos En livings Que es lo que Les mostramos ayer En la organización Cada living Tenía el nombre Del elenco Entonces Se trataba De que bueno A medida que vayan llegando Se vayan ubicando En el lugar Que ya estaba reservado Pero hubo Dos elencos Que lamentablemente No tenían Living Fue el caso De mi mujer Se llama Mauricio Y también Se ven en la cama Exactamente Se podía ver Por ejemplo Que Liliana Estaba sentada En las escaleras Otro Fue Pedro Alfonso A quien nos contaban Hace instante Miembros de Mi mujer Se llama Mauricio Que se acercó Y los invitó Sumarse a su living Incluso Alfonso Se acercaba Les acercaba Catering Los hizo sentir cómodos Porque aparentemente También El elenco De la Pailoneta Del humor Había ocupado La mesa De mi mujer Se llama Mauricio Y esto por supuesto Trajo una tensión No eran justamente Los integrantes Y las autoridades De Movete Correte Claro Las autoridades Del evento No hicieron nada Al respecto Aparentemente No intervino Nadie Y no hubo Un reacomodamiento Y la gente De la Pailoneta Siguió sentada En este lugar Que no les correspondía Trajo mucha incomodidad Atención Por parte De los invitados En lugar de ser Una noche agradable Para todos Se podría solucionar Sí Hay material documental Es algo que se solucionaba Por parte de una organización Presente De bueno Armar otro living Y ubicar A los que no tenían Sí Improvisar Siempre Un plan B Estoy viendo por streaming La transmisión oficial Le digo Alejandro Gugomiu Le digo No te estoy viendo No sé en qué parte Del plano Y me dicen No lo que pasa Es que nos corrieron Estábamos a un costado Nos prometieron O nos dijeron Que lo van a resolver En los próximos minutos Y no pasó No sucedió La gente de La Pailoneta Estaba muy aferrada Y bueno Quedó como En una situación media Tendría que haber ido A buscar su autito Que está ahí en Córdoba Y directamente Estar en el evento Porque la verdad Un papelón eso No lo puedo creer Gracias a Dios Lamentable El conocimiento Del protocolo y ceremonial De Pedro Alfonso Para poder acercarle Algunos platos Y ponerse Un caballero Exacto Quería cocinar Incluso dicen algunos Pedro Alfonso Unos sanguchitos Una cosita Para que todos Y bueno Le salió el productor De adentro Bien exproductor Que ya lleva Lo lleva en la sangre Pero bueno Que fea situación Y que feo momento Incluso Pedro Contacto Perdón Gaby A la gente de prensa A la gente que está trabajando Con él Para que se acercaran A pedir sillas Para que sumaran A su living Para bueno Para incluir A los elementos Que habían quedado afuera Sí Una situación además De tensión Que se genera Además sentís vergüenza ajena Imagino lo que haber sentido él Porque son figuras Este Es muy triste Yo creo que nadie se acercaría A decirte Levantate Porque es mi lugar No, no Es muy triste Sí Pero en realidad Debería hacerlo La producción del evento Porque eso ha sucedido En varios Martín Fierro Y la producción Se encarga de decirle Señor Esa no es su ubicación Y eso es lo que corresponde Pero si el evento No está organizado bien Como para que sucedan Este tipo de cosas Es lamentable Lo sucedido Es muy feo Que le hagan esto A figuras De nuestro espectáculo argentino La verdad Lamentable Eso Todo bien Con los premios Pero este tipo de situaciones No deberían darse Y aplausos para Pedro Alfonso Por supuesto Totalmente Bueno Y hubo otros premios también Caro Nos tenemos que ir al corte rapidito Bueno Algo muy cortito Gladys Florimonte Quien había polemizado La semana pasada Que no estaba conforme Con lo que se había dado Finalmente Terminó ganando En la terna En la que se encontraba Ella nominada Que era el premio Ana María Alparo Y después Omar Suárez Polémico también El premio Porque él Se había demostrado Desconforme Su grupo Digamos Su producción No había sido Nominada Simplemente Algunas cuestiones Aisladas Artistas aislados Y finalmente Le dieron Un premio especial Algunos dicen Un premio Inventado Sobre la hora Pero bueno Fue premiado Agradeció Y asistió Con todo el elenco Polémicos Los premios Carlos Nuevamente Si Es la siguiente Si yo estoy mirando La cara acá De los chicos No solo de Guillo Que ya lo conocemos Sino Javi Javi es como que está Azorado Amo Amo todo lo que contaste Te juro Y es increíble Carito Vamos ¿Qué te pensás? Que no pasa en los Oscars Eso Claro En los Oscars Seguramente Sucede En el baño Con George Clue Pero nadie lo cuenta Chicos Nos vemos a la pausa Rapidito Porque tengo miedo Que puedes seguir contando Carito Muchas gracias Como siempre Un placer charlar contigo Gracias Gavi Gracias chicos Nos vamos con lo nuevo De Doha Cat No te podés de ahí Que ya volvemos Con mucho más A la pausa Vamos a hablar de sueños Es un documental muy interesante Que queremos recomendarte Aquí tenemos las imágenes Y te contamos todos los detalles Es un retrato coral Sobre un mundo onírico De las personas que viven En situación de calle En la ciudad de Buenos Aires A través de los sueños Se va rasgando el velo De la realidad cotidiana Hasta llegar a la intimidad De las personas Que viven En un estado de invisibilidad Para gran parte de la sociedad Su difícil pasado Y presente También de algún modo Su futuro Aparecen en los relatos De sus sueños Un vivo reflejo De una ciudad Con una histórica Exclusión social Sueños Una película documental Donde su realizador Marcos Martínez Propone un ejercicio De escuchar De acompañar cinematográficamente El relato De cada uno de los sueños De todos sus protagonistas A perder de esta manera El derecho básico De tener un techo Cargar con la pérdida De la privacidad La mirada amenazante De los otros Y la desolación De la intemperie La película propone De este modo Lograr que cada espectador Entre en ese mundo Y se impregne De la realidad soñada Como es dormir Y soñar en la calle Este documental Lo podés disfrutar Hasta el día de mañana En el Cine Gumond Para no perdérselo Es muy interesante Y el mensaje De cada uno Chicos Es increíble Lo que tiene el Cine Gumond También es que las entradas Son muy accesibles Eso también está bueno Por si están ahí Complicados De dinero El Gomond Es muy accesible Y está bueno Muy bien Tenemos muchas cosas más Para hablar ¿Podemos contar rapidito Masacre de Texas? Sí, exactamente Porque el avance Salió hace muy poquitas horas Estamos hablando De la continuación De esta película De horror De 1974 Porque ¿Qué es lo que dijo Fede Álvarez? Fede Álvarez es su productor Un director Que viene de Uruguay Que nos ha entregado Películas muy interesantes Él decidió ser el productor Porque le gustó mucho Cómo continuaba esta historia Y él dice La verdad que continúa De los hechos De la película original Porque el personaje El que hace la masacre Con su máscara Pasaron los años Y es muy difícil Encontrar Quién fue el responsable Porque nunca le dimos la cara Entonces Pasaron unos años Y este hombre Con máscara Vuelve a acechar Y el avance Te muestra eso Justamente Te muestra bastante Y te deja expectante Suspenso, suspenso Terror Cuando llega No a los cines Si va a la plataforma Netflix 18 de febrero Queda muy poquito Así que para los amantes Del cine de terror Van a poder darle play En casa Bueno, ahora sí Nos vamos Por supuesto Mandamos un beso grande A las chicas Martina, ¿estás ahí? Muchas gracias Estoy acá, Gaby Mañana En este momento Les cuento Está reunido el jurado De los premios Estrella de Mar Así que esta tarde Salen las nominaciones Y mañana les vamos a contar Bien Todos los nominados Para el próximo lunes Muy bien Bien ahí Martina Muchas gracias Si quieren comunicar con vos Arroba A través de mi Instagram Arroba Guillo no hay Pero sí hay Javi Arroba Javi Ponzo Gabriela Guión bajo sobrado Es el mío Y como siempre Si te querés comunicar con nosotros Lo podés hacer Vía Twitter o Instagram Arroba M-Show Nos vamos disfrutando De Maluma Con Mai Mai Quédate en la programación De Magazine Que se viene Talía Chao Hasta mañana Me tienes loquito Con ese lleva y trae Decídete bebé Ya dime Que es la que hay Yai yai Entonces dime Mai Mai Si te vas conmigo Vamos a darnos una ride Me tienes loquito Con ese lleva y trae Decídete bebé Ya dime Que es la que hay Yai yai Ay bebé Avísame si quiere bailar Si te quiere prenderle Entonces lo hacemos El chintón y ya está ready pa' usted Igual que este Tony Para que bailemos Avísame si quiere bailar Si te quiere prenderle Entonces lo hacemos El chintón y ya está ready pa' usted Igual que este Tony